Acomodate, definite, se vienen los destacados del fútbol regional. Si definiciones hablamos, nos metemos en las semifinales de la zona sur. Alma Fuerte dio el golpe en cancha de Asociación Deportiva El Arañado y le ganó por 3 a 2. Moyano ponía en ventaja a la Trico. Omiro, de tiro libre, penal, empataba transitoriamente para Adea, que se puso en ventaja en el segundo tiempo con el gol de Torres. Pero Alma Fuerte tiene a un goleador y es Fonseca que puso el empate primero y luego ya sobre el cierre marcó el 3 a 2. Parece que a un hincha de Adea esto no le gustó. Lo mandaron a buscar agua para el mate y le tiró el agua caliente a los jugadores de Alma Fuerte, que es finalista del torneo Apertura en la Sur. Que también va a tener a Unión de Alicia en esta instancia. Será justamente local porque terminó con ventaja de cancha al ser primero en la etapa regular, después de varias polémicas. Unión de Alicia se impuso a Granaderos de las Varas con el gol de Mustafá a los 39 de la primera parte. En un partido que no brindaba demasiadas alternativas, a los 25 del segundo tiempo, Durán sentenció la historia y marcó el 2 a 0 para Unión, que definirá como local. En la norte jugaban 12 de los protagonistas, el 9 de Morteros y el 9 de Freire en la Villa de los Deportes. Enzo Gómez abrió el marcador para el equipo de Morteros. Mientras que Matías González decretó el 1 a 1 definitivo para el 9 de Freire, puntero y escolta. Y por último, en la zona centro, también se jugó la decimosegunda fecha y el trébol parece que siempre le gana el cultural de la Francia. Y esta no fue la excepción. Antonio Heredia metió un zapatazo para darle el triunfo al equipo de El Tío. ¡Golazo! ¡Gol del trébol, básquet, club del tío! Ganó el trébol en la cancha del Canalla.